En los minutos del día de hoy, miércoles 11 de octubre del año 2003, iniciamos la decimaquinta sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación del Tornalaje de Servicios de Perú en Jalisco, lo anterior a conformidad con la establecimiento del artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación del Servicio de las Perú en Jalisco, con lo cual le solicito al secretario del Tínco proceder a tomar la lista de asistencia, por favor. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración de coro legal y de conformidad con el artículo 25, numeral 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se nombra lista de asistencia. Presidente Maestro Iván Peña Rocha. Presente. Vocal Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal Licenciado Pedro Méndez Capechano. Presente. Vocal Maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal Licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal Licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tornalaje y Vocal Ángela Lucano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, Alan Garillo García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, Licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmes, Jalisco y Vocal, Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, Licenciada Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida. Representante del Órgano Interno de Control, Licenciado Juan José Dianda González. Presente. Presidente, le informo a usted que se encuentran nueve integrantes, siendo estos la mayoría, existiendo por lo legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Bien, existiendo por lo legal, le puedo informar al secretario que continúe con la orden del día. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de coro legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo cuarta sesión extraordinaria de fecha martes 3 de octubre del año 2023. Cuarto, presentación y apertura de las proposiciones, propuesta técnica y económica de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública local, número LPL-TJ-002-2023, para la adquisición de cinco camiones compactadores de basura para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita a la siguiente reunión de trabajo. Y séptimo, clausura. Perdón, creo que se comunica, ¿ustedes sí me escuchan? Sí. Ah, perdón, a ver, este, secretario Sánchez, ¿no? No, yo no le empecé a escuchar. Nombre el orden del día y ya para que tú lo prometas a considerar. ¿Se escucha la cosa? Sí. Bueno, entonces, someto a considerar que ustedes, integrantes de este comité, la aprobación del orden del día, por lo cual solicito para los que estén por la afirmativa, círmese levantando la mano e instruyó al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuenten con siete votos a favor, cero, un contra y cero abstención. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Bien, para el desahogo del tercer punto del orden del día relacionado con la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la decima cuarta sesión extraordinaria de la fecha 3 de octubre de 2023, dicha acta fue guiada por correo electrónico el día 10 de octubre del presente, acá es uno de los integrantes para su análisis, por lo cual es consulto si se omite la lectura de la misma. De igual manera, le pregunto si es aprobarse. Varios solicitos que los que estén por la afirmativa, círmese levantando la mano e instruyó al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, el informe usted que se cuenta con siete votos a favor, cero, un contra y cero abstención. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día que tiene que ver con la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública local número LPL-TJ-002-2023 para la adquisición de cinco camiones compactadores de basura para el gobierno municipal de Tornalá, Jalisco. De la licitación pública local antes mencionada, se compraron las bases de los siguientes participantes. Capta, Business Integrator, SADCB e Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana, SADCB. De los cuales los dos presentaron propuestas, por lo cual solicito que los sobres se los pasen a los contralor para que verifique que estén debidamente sellados y firmados. Gracias. 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 Si les parece para poder trabajar como hemos estado trabajando, de poder que se abran, hacer la apertura de los dos participantes al mismo tiempo para revisar. Y empezaríamos con la propuesta, la legalidad y administrativa. Por favor. Gracias. 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 ¿Estamos listos? ¿Listo? Anexo 1. Número 1, acta constitutiva, coquia certificada para personas jurídicas. ¿CASPA? Sí, presenta. ¿Ingeniería metálica? Sí, presenta. 2. El poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma la propuesta, coquia certificada, así como la identificación oficial, representante para personas jurídicas. ¿CASPA? Sí, presenta. ¿Ingeniería metálica? Sí, presenta. 3. Identificación oficial para personas físicas, coquia certificada. ¿CAPTA? Sí, presenta. ¿Ingeniería metálica? Es persona humana, pero sí, presenta. Sí. 4. La cédula del registro federal de contribuyentes. ¿CAPTA? Sí, presenta. ¿Ingeniería metálica? Sí, presenta. ¿Comprobante de domicilio, recibo de luz o teléfono? ¿CAPTA? Sí, presenta. ¿Ingeniería metálica? Sí, presenta. ¿CAPTA? Sí, presenta. 6. Aviso de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿CAPTA? Sí, presenta. ¿Ingeniería metálica? Sí, presenta. 7. Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se evita opinión de positivo sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con la vigencia mínima de 60 días. ¿CAPTA? Sí, presenta. ¿Ingeniería metálica? Sí, presenta. Anexo 2. Anexo 2. Especificaciones técnicas de bienes de servicios sujetos de la presente licitación. Programa de entrega. ¿CAPTA? Sí, presenta. ¿Eso es el anexo 2? Esto es el anexo 2. ¿Eso es el anexo 2? ¿Eso es el anexo 2? Anexo 2. ¿igiéptica? Sí, presenta. ¿Ingeniería metálica? Sí, presenta. Programa de entrega Capta Sí, presento Ingeniería metálica Sí, presento Manifiesto de contar con facultades para suscribir la propuesta Capta Sí, presento Ingeniería metálica Sí, presento Escrito, firmado y elaborado en papel Membratado del licitante Anexo 5 Especificar por escrito donde declara Bajo protesta de decir verdad De no encontrarse ninguno de los supuestos del artículo 52 de la ley y el reglamento Capta Sí, presento Ingeniería metálica Sí, presento Declaración de integridad Anexo 6 Capta Sí, presento Ingeniería metálica Sí, presento Anexo 7 Garantía Capta Sí, presento Ingeniería metálica Sí, presento Carta Libre Manifiesto por escrito Donde manifiesta Bajo protesta de decir verdad Que el licitante durante la vigencia del contrato y orden de compra No podrá modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta Por cualquier incremento de unidades que se genere Y serán las mismas y serán las mismas que las afectadas o tratadas originalmente por la empresa Así como tampoco podrán terminar anticipadamente el contrato y orden de compra por ninguna causa Capta Sí, presento Ingeniería metálica Sí, presento Anexo 8 El licitante 8 Económica Perdón 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 Terminamos Es el otro Bien Estos Continuamos con el Sobre el número 2, que es propuesta técnica y económica El licitante en la propuesta económica anexo número 8 El precio unitario y el subtotal de la suma del impuesto total en cada una de las partidas en pesos mexicanos Asimismo deberá de señalar el impuesto al valor agregado IVA y señalar el gran total desglosado Es decir, su total IVA y total deberá presentar una sola exhibición ¿Capta? ¿Sí presenta la propuesta? Sí presenta ¿Ingeniería metálica? Sí presenta ¿El precio, por favor, sin... El subtotal son 13 millones 532 mil 900 pesos ¿Ingeniería metálica? Ah, perdón El IVA son 2 millones 165 mil 264 pesos Un total de 15 millones 698 mil 164 ¿Sí? ¿Ingeniería metálica? Subtotal 13 millones 400 mil 862.10 centavos ¿Ingeniería metálica? 2 millones 144 mil 137.94 Y en total 15 millones 545 mil 4 centavos 545 mil 4 centavos Con esto terminaríamos el... Cuarto punto Y para dar continuidad en el quinto punto de la orden del día Relacionado con asuntos varios Se les consulta a los integrantes del comité Si alguien quisiera hacer uso de la voz Perdón, Marta Se escucha muy... No sé, me escucho muy deseado Que te pasen los montos ¿O qué? ¿Casta? Si quieres, Pedro Se lo paso ya ¿No hay este... ¿No hay... ¿No hay este... ¿Ninguna participación? No No Entonces, si no hay ninguna participación Para dar continuidad con el quinto punto del orden del día Relacionado con asuntos Ah, perdón, ese ya lo pasé Perdón Para el desahogo del sexto punto del orden del día Les informo que la siguiente reunión de trabajo Se dará a cabo el día martes 17 de octubre Para el acto de fallo de la licitación pública antes referida Cabe hacer mención que en su momento Se les hará llegar la invitación correspondiente Continuando con el siguiente punto del orden del día Se procede a realizar la clausura Para lo cual le cedo el uso de la voz al presidente ¿Quién es puesto el anterior? Se procede a la clausura de las filas En las elecciones que hay una En el punto de compras gubernamentales En las elecciones Y contenciones de la licitación de Donatán Siendo las 11 horas con 23 minutos Se cumple Bien, pues, 11 de octubre Muchas gracias, pues, por su pertenencia Muy amables Y les mando un fuerte abrazo Un saludo a todos Gracias Gracias